El pasado 1 de mayo, además de ser un día en el que la reivindicación laboral estuvo presente en nuestra comarca, fue también un día en el que el deporte tuvo un especial protagonismo, algo que contó con una grandísima afluencia de personas, ya que se trataba de un campeonato de escuelas de fútbol que aglutinó a más de un centenar de pequeños futbolistas de categorías inferiores. El torneo organizado por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Nerva y el Club Deportivo Marismilla, o lo que es lo mismo la Escuela de Fútbol Local, se desarrolló desde primeras horas de la mañana hasta bien entrada la tarde, con un sinfín de encuentros que hicieron las delicias de los centenares de aficionados que se dieron cita para seguir las evoluciones de estas futuras figuras del balompié. En categorías bebé de nueva creación y que aglutina niños con apenas seis añitos, así como en categorías prebenjamín y benjamín, los partidos se iban desarrollando de manera simultánea en los tres campos dispuestos en el complejo deportivo Antonio Galindo de Nerva. Sin duda, unas instalaciones acordes para un evento de tal magnitud y que ilusiona mucho más a los pequeños, ya que algunos de los chicos, venidos desde localidades más pequeñas y con menos posibilidades en cuanto a instalaciones deportivas de primer nivel, se quedaban boquiabiertos nada más entrar en el recinto deportivo municipal. Este campeonato, sin duda, se ha ganado la continuidad en años venideros, tras la magnífica respuesta obtenida y que ha hecho buenos los esfuerzos de mucha gente para sacar este evento adelante y trabajar para recaudar fondos de cara a la escuela de fútbol. José Manuel Nevado nos habla del campeonato en sí. ¿Quizás el artífice de este campeonato? Bueno, al final yo creo que una consecuencia de todo hay muchísimos jugadores de categoría inferior que llevan aquí desde las siete y media de la mañana ayudando, ahí pitando, decir un artífice, yo creo que al final esto es la consecución del esfuerzo de mucha gente, de una idea que teníamos mucha gente desde hace algún tiempo y que hoy toma forma y esperemos que sea el primero de muchos torneos Villa de Nerva de escuelas de fútbol. Eso te iba a decir, lo hemos comentado antes con el concejal, que el éxito es rotundo, se puede decir ya. Sí, bueno, lo que habíamos hablado en un principio, traer ocho escuelas para empezar, se consiguió, luego ha habido alguna que ha tenido ciertos problemillas y, vamos, son ansios de última hora, pero, vamos, que el éxito que estamos teniendo, estáis viendo, tenemos el campo, vamos a tener las instalaciones abarrotadas de publicado todo el día hasta las seis y siete de la tarde, donde se prevé que termine el campeonato, el torneo. Se han habilitado tres campos, háblanos un poco de la dinámica de juego, las categorías. Bueno, pues las categorías son de los más pequeñitos, cinco años, que es la que tenemos allí a la izquierda, son categoría bebé, que es nueva este año, que la federación ha sacado una licencia nueva, los niños disfrutáis, nada más que debiendo, los niños muy pequeños, yo digo, algunos la pelota es más grande que el niño. Teníamos categoría pre-Benjamín, que es la que tenemos aquí a nuestras espaldas, que sí hay equipos ya aquí en la zona y Valverde que compiten en esa categoría. Nosotros actualmente no competimos con los pre-Benjamín y el que tenemos a las espaldas, que es categoría Benjamín, donde sí hay equipos como Valverde, Riotinto, creo que Zalamea, también compiten. Y varios formas de dirigirlo, porque al bebé, por ejemplo, se pone un árbitro, pero es testimonial, porque cuando ya hay unos baruchos muy impresionantes, pues hay que intentar pararlo de alguna manera. Primera, el pre-Benjamín, pues cogemos el reglamento de Fútbol 7, modificamos alguna regla y damos más libertad a los niños, no paramos tanto, y lo que es la categoría Benjamín sí, porque es el pasito a la categoría Levín, que ya sí compiten y el reglamento sí somos más férreos a la hora de llevarlo a cabo. Obviamente, aunque aquí todos tienen un espíritu competitivo, pero los monitores sí estáis muy encima en esto de que los resultados lo de menos, que hay que divertirse. De hecho, esta mañana cuando llegaron nos han preguntado, bueno, ¿y dónde van apuntando los resultados? Digo, no hay resultados, no hay tabla de resultados, no hay mesa de jueces, no hay nada. Venimos, jugamos, al terminar vienen ocho escuelas, para cada escuela un trofeo idéntico, con la placa, con el nombre del torneo, y el objetivo es que los niños jueguen, disfruten, se lo pasen bien. Hay que aplicárselo también a los mayores, a los que el día de mañana van a preguntar, ¿y quién ganó? No, no ganó nadie. No, no ganan ellos. Ganan los niños, gracias al trabajo, como hemos dicho anteriormente, de mucho, pero aquí ganan todos los niños que vienen tanto a jugar al fútbol como están en las actividades que tenemos fuera, que también hemos querido brindarles la posibilidad de que tengan un día divertido y disfruten. Este tipo de torneos así como este, ¿posibilita algo que va más allá de esos torneos organizados por el Cedifa? Por ejemplo, que puedan jugar más niños, ser más elásticos en algunas cosas. Lo que pasa es que lo tenemos que limitar, nosotros hemos tenido que poner a 12 niños, porque tenemos 20 minutos. Ojalá pudiéramos tener tres días echando partido, que seguramente lo aguantarían, lo soportarían. Y entonces vendrían, en vez de venir plantillas a lo mejor de 20, equipos de 20, o sea de 12, pues podrían a lo mejor venir quizás plantillas de 20 y sería más tiempo, pero es que entonces nos llevaríamos aquí hoy y van a jugar, quitando la categoría bebé, van a jugar tres partidos de 20 minutos y vamos a terminar a las seis, a priori, y se ha empezado a las diez y media. Tenemos que limitarlo, acotarlo a esos 12 niños por categoría y el Cedifa, bueno, sí es más o menos, el Cedifa suele funcionar de esa manera, pero sí está la suspicacia de la competición, algunas veces, ¿vale? En ocasiones decimos, ah, ¿por qué la competición? Sí, se compite. ¿A este niño lo pongo menos porque estamos jugando en el Mundialito? Aquí depende de cada entrenador. Aquí nosotros hemos dicho, 12 niños, 20 minutos, organizatelo. Aquí hay entrenadores, por ejemplo, te digo cómo suele funcionar Marismilla, se reparten los tiempos, que son 20 minutos, 10 y 10. Te hablo de categoría alevina y categoría infantil, y se fraccionan los tiempos y van jugando y se van sacando niños que jueguen prácticamente el mismo tiempo, cada uno. Y esa es la idea, que disfruten y se diviertan. Y esto, que obviamente este tipo de actividades sirven, ¿no? Para que el niño se incentive, para que el niño no se aburra nunca de estar ahí. Además son categorías que son de niños muy pequeños. Muchos de ellos no compiten. Hemos tenido un año de mucha agua. De frío a lo mejor no tanto, pero las madres con el frío también se retraen a la hora de llevar a los niños a entrenar y a jugar. Te hablo del año pasado. El año pasado, que hubo un invierno de poca agua, hubo equipos, de los que tenemos aquí, de nuestra escuela, que jugaron hasta 20 partidos. Este año, hasta hoy, si llevamos nueve, ya me estoy yendo... No te puedo decir la cifra con exactitud porque no tengo los papeles aquí, pero si llevamos nueve, estamos hablando ya de muchos partidos. Y esto es una forma más de que lo que no hemos podido hacer a lo largo del año, pues lo concentramos en un día y estamos todos los días aquí. En la misma línea se mostraba el concejal de deportes, Juan Carlos Domínguez Cerrato, quien destacaba la gran afluencia de personas que presenciaban los distintos partidos. Pues auténtico éxito este campeonato, magnífica animación, los niños divirtiéndose, se reúne todo aquí hoy. Pues sí, acompaña el tiempo también, porque desplazar a más de 250 niños con sus familias para que el día no te salga bueno. Bueno, está todo perfectamente organizado. Hay que felicitar al Club Deportivo Marismilla, porque la verdad que forman un grupo humano fantástico entre los monitores, los padres, las madres, los niños. Y bueno, la ayuda de los técnicos del Servicio de Deporte, del Ayuntamiento de Nerva, hace posible que salgan adelante eventos como estos, que ponen a Nerva en el mapa una vez más por aspectos positivos. Y la práctica del deporte, aglutinar a familias, de equipos, vamos, hasta bebés, hay las categorías, que lo que transmiten es ilusión y ganas de practicar el deporte y adentrarse en este mundo para que te acompañes durante toda la vida en una manera lo más saludablemente posible de crecer. Y creo que debemos de darnos por satisfecho en Nerva de que hoy se recojan estas actividades. Bueno, también es importante porque para muchos niños de algunos pueblos que vienen, jugar en unas instalaciones como esta para ellos es un sueño. Hombre, hemos comentado durante la mañana con algunas personas de cómo eran los balones cuando jugábamos nosotros. Habló con Toli, una leyenda de Nerva, que si nos comentaba las arpargatas, los balones medio rotos, el charco de la arena. Y hoy en día, mira las instalaciones que hay. Y los zagales con sus ropas, con sus botas y con sus entrenadores. Desde las edades más pequeñas, entrenadores que los educan en valores, que les hacen ver las necesidades, compartir, de vivir en compañerismo tanto las victorias como las derrotas, de alegrarse todos juntos. En fin, eso es muy importante en la educación de los niños, que desde pequeños se vayan educando en ese ambiente. Y bueno, yo creo que hay que seguir trabajando en este sentido. Creo que se está haciendo una labor muy positiva desde el Club Deportivo Marismilla. Y que Nerva debe estar orgullosa de esta escuela de fútbol. Y intentaremos, como no puede ser de otra forma y porque es obligación y desde el convencimiento, porque se lo merece, ayudarle desde el ayuntamiento en todo lo que podamos. Bueno, y para terminar, está claro que con la respuesta que ha habido, ¿esto se va a quedar en el calendario de actividades? Bueno, naturalmente que sí. Es la primera edición. Ya podemos decir que es un éxito de participación. Las cosas están saliendo estupendamente y naturalmente hay que incluirlas en el calendario de actividades deportivas de Nerva. Fue un día de grandes jugadas, goles, paradas y sobre todo ilusión. Mucha ilusión que se reflejaba en la cara de cada niño que saltaba al terreno de juego a defender la camiseta de su escuela. Nosotros hicimos un recorrido y hablamos con un buen ramillete de protagonistas. Si una satisfacción es ver a los pequeños jugar al fútbol, una satisfacción es, para mí al menos, ver a este hombre siempre con esos niños. ¿Cuántos niños han pasado ya por tus enseñanzas en tantos años? Bueno, pues 33 años ya que ha hecho este año. Yo creo que sea un crío bastante insuficiente. Que por ahí ya te digo, hay muchos padres que los he tenido también. Eso es. Hay muchos, habrá que aquí estén ahora con sus niños, diciéndole, ponte aquí, ¿no te acuerdas cuando te lo decías? Claro, Graviel Delgado, Tamanzano por ahí, Tamena. Vamos, muchísimos padres. Muy bien. Bueno, y mientras que el cuerpo aguante, que decía Miguel Río, aquí está el torre. Aquí está el torre, vamos. Todo lo que sea deporte para Nervos, para los críos, estupendo. Oye, qué bonita actividad, ¿no? Muy bonito. Esto es precioso. Esto debería ser más frecuente. Más frecuente para disfrutar todos los críos y todas las personas mayores del fútbol. Es que hoy vemos aquí, bueno, una cantidad de escuelas de fútbol espectacular. Esto abarrotado de gente, de personas mayores que vienen con sus niños porque los niños sacan a los padres. ¿Esto es dinamizar una instalación deportiva? Hombre, esto es darle uso a estas instalaciones que es un privilegio de tener a nosotros aquí en Nerva. Y claro, esto sería, pues lo que yo digo, pues una semana sí, otra no, si se pudiera, desde luego. Claro. Pues sí. ¿Qué aporta este tipo de torneos a los niños? Porque ellos están deseando siempre de competir también, de jugar. Hombre, aporta ilusión, deporte, conocer a compañeros de otro equipo y enseñarse también. La disciplina, el respetar a los compañeros y a los contrarios. ¿Y cómo le hacemos entender que el resultado es lo de mí? Hombre, yo le digo que lo que hay que jugar al fútbol, divertirnos mucho y el resultado ahora mismo es lo de menos. Pues aquí todo el mundo ganamos y todo el mundo perdemos. El caso es divertirnos. José Luis, yo he observado, no sé, corrígeme tú si me equivoco, que cuando empieza cada partido veo un montón de entrenadores. Todo el mundo dice algo. Eso ya es diferente. Y a ver, a los niños los... No, no, ahí estoy con tu criterio. Debería estar su monitor y los padres ya, pues claro, si empieza un niño, uno darle para acá, el otro para acá, pues el niño lo que hacemos es hacerle un cacao. A ver, que no sabemos dónde va a tirar. Vale, bueno. Tú estás con los Benjamines, ¿no? Pre-Benjamines. Pre-Benjamines. 21 niños que tengo. ¿Qué edad tiene un Pre-Benjamines? 6-7 años. 6-7 años. Y a esas edades, ¿qué se les dice? ¿Qué conceptos se les...? Pues yo lo que intento enseñarles es lo que es el fútbol a nivel base. Y claro, yo hay veces que les sigo y no dejo de entender que tienen 6-7 años. Bueno, y el primer partido, ¿cómo hay? Muy bien, vamos. Y el otro día en Campillo también escapamos muy bien. Bien, ¿no? Bien, ya está. Porque el resultado, decimos, es lo de menos. Es lo de menos. Muy bien. Me han encantado, por lo menos, los de primer año. Como han tocado y lo han hecho, me conformo con eso. A estas edades, ¿ya se ve si hay un crack? Sí, se ve. ¿Se le ven las maneras? Se ve de alguna manera, sí se le ve. Bueno, pues hablamos con más amigos. Fabián, que ya ha estado también en otras ocasiones aquí, hoy con los niños de Campofrío. Qué importante esto, ¿no? Hombre, la verdad que este tipo de actividades es una maravilla. Ojalá se hagan muchas más. ¿Cuánto tiempo lleva aguantándolo? ¿Monitor, campeonato, cuándo? Tela, tela. Desde que nos lo dijeron hace un mes, no ha parado la cosa de dolerme la cabeza, o se suele decir. Claro. Bueno, ¿qué le aporta este campeonato a ellos? Además de la ilusión de jugar. Los nuestros, como estamos un poquito alejados de los demás pueblos, pues nosotros lo que hacemos es fogearlo, porque ellos no vamos a ningún lado, además no están federados. Y entonces necesitan un poquito de cancha. Y esto les da a ellos una vidilla impresionante. Bueno, y en localidades así más pequeñas como la vuestra, para reunir equipos de todas las categorías, difícil, ¿no? Nosotros tenemos gatos, nosotros tenemos gatos hasta en el entrenador, ¿sabes? Nosotros tenemos que traer, hay gatos tanto por arriba como por abajo. Nuestros equipos tienen niños de dos y tres años más chicos y uno o dos que son más flojitos de más arriba, porque si no es imposible. Nosotros es un pueblo muy pequeño y imposible. Pero aquí lo importante es que jueguen, ¿no? Y el resultado lo deben. Que suben y que esta noche se salten la cena y vayan directamente a la cama. Bueno, pues ahora mismo estamos viendo uno de los partidos que está en el juego, con la escuela de Valverde. Voy a hablar aquí con algunos amigos míos. Ven aquí, ¿cómo te llamas? Sisto. Bueno, Sisto. Bueno, Sisto, ¿tú de qué juegas? De delantero-centro. Delantero-centro. O sea, tu misión es meter muchos goles. Sí. ¿Y han caído ya algunos o no? Sí, ha caído uno ahí y he dado algunas asistencias. Bueno, ¿qué te está pareciendo el campeonato, jugar aquí en este césped? ¿Qué te parece? Muy bueno, muy bien. Muy bien. ¿Y el rival qué tal? También está muy bien. Y haciendo muchos amigos también, ¿no? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Yo no. Manuel, ¿de qué juega Manuel? Yo de defensa. ¿De defensa? Uy, tú tienes que bregar con los delanteros, ¿no? Que no se te escape ninguno. Pues no, no. Algunas veces se me escapa uno, pero casi nunca. Claro, pero es que eso forma parte del juego también, ¿no? ¿Y hay que entrenar mucho? ¿Cuántas veces entrenas? Cuéntame, háblame de cómo entrenas. Pues sí, hay que entrenar corriendo, chutando, defendiendo. Pues sí. ¿Y a ti te gusta el fútbol mucho? Sí. ¿Tú quieres ser futbolista de mayor? Sí. ¿De qué equipo eres? Yo de Madrid. De Madrid. ¿De Madrid? Pues estás vestido de herbeti. Sí. ¿Eh? Con los colores de herbeti, ¿no? Sí. Bueno, ¿y con los partidos? ¿Cuántos lleváis jugado? Pues muchos. Ya hemos acabado la liga y ya pues estamos... ¿Y qué tal? ¿Qué tal ha ido la liga? Muy bien, muy bien. Hemos quedado, creo que séptimo. Bueno, ¿y el míster, ahora que nos oye, se porta bien? Sí, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, vamos a hablar con más gente. Venid por aquí también, de otras escuelas. ¿De dónde sois? De Fuenteridos. ¿De Fuenteridos? Muy bien. ¿Todos sois de Fuenteridos? No, solo nosotros dos. Ah, solo vosotros. Jugáis en el Chanza, ¿no? ¿Cómo te llamas? Mariano. Mariano, ¿y tú? Alejandro. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo está siendo el campeonato? Cuéntame. Bien. ¿Tú de portero, ¿no? Sí. Los porteros muchas veces cuando meten los goles parece que tienen la culpa, pero no. No. Que depende mucho también de lo que hagan los demás. Sí, porque si no meten los delanteros... Claro, ¿tú cómo te llamas? Javier. Porque esto es un trabajo en equipo, ¿no? Sí. No se trata de un portero, de un delantero. Tienen que jugar todos. Sí. Bueno, ¿y vosotros? ¿Habéis jugado campeonatos antes, liga? Cuéntame. Yo hemos estado jugando una con la multideportiva y hemos quedado los primeros en fútbol. En la final nos tocó contra Javier Mayor y Higuera, perdimos los dos. Y el hermano de este, Esteban, solamente le metieron tres goles. Vale. Muy bueno. En 18 partidos que hemos hecho también. Bueno, tú si no triunfas en el fútbol puedes ser comentarista porque hablas muy bien. ¿No? ¿Te gusta, no? Mucho. Muy bien. ¿Y tú de qué juegas? Yo de delantero izquierdo. Delantero izquierdo. ¿Y qué tal se te ha dado la cosa? ¿Bien? Regular. ¿Los partidos que habéis jugado, cómo habéis quedado ya? Perdido. ¿Cómo he perdido? Bueno, pero aquí da igual eso. El importante es divertirse. Ahí estamos. Aquí el resultado es lo de menos, ¿o no? Sí. ¿Y qué os está pareciendo jugar aquí en este campo, honesta, con tanta gente? Bien. ¿Os hacen amigos, no? Sí. Yo Manuel. Yo Miguel. José L. ¿Y venís de...? De Valver del Camino. ¿Los tres? Sí. Bueno, ¿qué os parece el campeonato? ¿Cómo está siendo el día? Contadme. El día es bueno, pero la pista es demasiado chiquitilla para los chiquillos. Demasiado chicas. ¿El intento de conglomerar cuantos más partidos? Claro, pero es demasiado... Ellos están acostumbrados a jugar en bastante más terreno que en este. Ahí son siete chiquillos y se queda esto muy chiquitillo. Se quedan muy juntos, claro. Pero después está muy bien, se ve buena organización. El día está acompañando y los niños están disfrutando. Está echando un buen día. Para ellos es difícil sujetarles cuando tienen un evento de estos, ¿no? Hombre, normal, normal. Son muy pequeños y nada, hay que estar encima de ellos. Esto de la categoría bebé, ¿qué se le explica a un niño que es casi la pelota más grande que ellos? Pues lo entienden todos, ¿eh? Y se le va explicando poquito a poco y a base de insistimos, ya ellos se van colocando cada uno en su sitio. Ya, un poquito a poco. Unos se enteran antes y otros más tarde. Bueno, ¿y qué valores aprenden ya desde tempranas edades? Pues primero a lo que aprenden ellos es el compañerismo, ¿no? Están todos juntos, respetar a los monitores y sobre todo respetar al compañero, ¿no? Al equipo de enfrente. Y luego, como dice aquí el compañero Sele, pues empiezan a aprender desde primera hora, desde un córne, una falta, que hay un árbitro que te puede echar una tarjeta y los valores del fútbol, ¿no? Bueno, a ellos le dan a veces poca importancia al tema. ¿Le dan más importancia los padres que los niños? Claro, los padres están más encima que los chiquillos jugando. Los chiquillos vienen más que nada a divertirse y a pasárselo bien. ¿Ellos lo que quieren es jugar? Claro, claro que sí. Los padres, tendríamos que contenernos un poco los padres, a veces. Juan Carlos. A ver. Andrés. ¿Y en qué categoría jugáis? Bejamín. Eh, Bejamín. Bejamín. Bejamín, ¿no? Bueno, ¿cómo han ido los partidos? Cuéntame. El primero lo hemos ganado, 3-2. El primero habéis ganado 3-2, ¿no? Ha sido difícil, empezaste a ir ganando por mucho y al final casi os empatas. Sí. ¿Eh? No hay que descuidarse nunca, ¿no? Sí. Eh, ¿tú de qué juegas? De delantero. ¿De delantero? ¿Y has metido muchos goles? Cuéntame. Dos. ¿Has metido dos ya en el partido? Sí, porque el portero está muy mal, muy mal colocando la portería. Y tú has aprovechado. Y yo he aprovechado. Y se la has colocado donde no podías llegar, ¿no? Sí. ¿Y tú de qué juegas? De defensa. De defensa. Uy, a ti te toca lidiar con los delanteros, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha estado la cosa? ¿Se te ha dado bien el partido? Bien. Bueno, ¿y aquí lo importante qué es? A ver. Participar. ¿Y el resultado de menos, que sí? Sí. Aquí gana todo el mundo. Sí. ¿Habéis hecho muchos amigos o no? Sí. 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 Bueno, venga, vamos a poner las manos aquí los tres. Vamos a decir una, dos, tres. Nerva. Venga, ustedes también. Vení para acá. Todo el mundo, venga. Venga. Una, dos, tres. ¡Nerva! Ay, ay, muy bien. Bueno, hablamos con Ángel. ¿Qué categoría es la tuya? Bejamín. Bejamín. Y habéis jugado ya un partido, ¿no? ¿Habéis ganado? Tres, dos. Tres, dos. Bueno, ¿cómo ha sido el partido? Cuéntame. Porque tus compañeros ya me han hablado, pero yo quiero que tú me hagas una crónica de cómo ha sido el partido. Pues al principio muy bien. Hemos marcado un gol o dos. Ningún gol en contra. Y ya en los diez minutos que han cambiado de algunos jugadores, se ha complicado ya un poco, pero al final ha salido todo bien. Hemos ganado tres, dos. Muy bien. Bueno, habéis estado toda la semana entrenando, preparando este campeonato. Tenéis mucha ilusión, ¿no? Sí. ¿Eh? Mucha. Muy bien. Y, aunque aquí lo de ganar, lo de menos. Sí. ¿Aquí qué es lo importante? Pues participar. Aquí nos da una placa de agradecimiento, pero lo importante es participar, no ganar. Aquí no hay semifinales, ni finales, ni campeones, ni nada. Aquí se trata de que todo el mundo juegue y se pase un rato, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, ¿y tú de portero? ¿Has hecho alguna parada guapa o no? Bueno, por abajo una, pero tampoco han tenido erro muchas ocasiones. Vale, vale. Porque es un portero del mundo y se hacen mejores paradones que no se lo hacen a otro portero. Claro. Pero si mientras está lesionado, el Diego López lo ha estado haciendo muy bien, ¿qué hacemos? Pues dejar a Diego López. Diego López lo ha hecho bien, pero le han metido goles que casi ya se le pueden parar y algunos goles que también han sido tontos. Bueno. Y ayer no se pudo clasificar Madrid. No, yo creo que no se pudo clasificar porque no querían darle la copa a Morín. Yo creo que va a ser. Porque al minuto final le demostraron que sí podían. ¿En serio? Muy bien. Y marcaron dos goles, pero no quisieron marcar al tercero. Como que si hubieran querido, lo hubieran hecho antes. Y el godo sí hubiera sido. Hablamos con... Con Gregorio. ¿Y viene de...? De Río Tinto. De Río Tinto, ¿no? Bueno, ¿qué le parece el campeonato? ¿Cómo se está desarrollando la mañana? Bueno, a mí me parece muy bien. Todo lo que sea por los niños. Me encanta. Estoy viendo, están disfrutando. Igual que nosotros, a la padrillo estamos disfrutando. Pero vamos, los principales que hay son los niños. Y es maravilloso. Lo importante es que tengan una competición, porque no solo entrenar y jugar entre ellos. Lo lógico es que aquí no hay el resultado. Es jugar, que yo disfrute, que jueguen cada uno lo que puede. Y nada, a disfrutar ellos está. Y que los padres disfruten con ellos. ¿Cuántos días llevaban ya pensando en el campeonato? Bueno, pues yo qué sé, desde que se enteraron. Bueno, igual que son graciosos porque estamos jugando el partido. Los que están en el banquillo están detrás tuyo, jalándote. Yo juego ahora, yo juego ahora. Es bonito. Es cansado porque te cansa, porque estás atento a una cosa y otra. Pero además, es bonito. Yo todo lo que sea por los niños es maravilloso. Yo estoy por eso. Yo creo que habría que destacar, hemos hablado con muchos monitores, pero vamos a hablar ahora en más profundidad. Con Gregorio, que tiene experiencia. Qué difícil es, ¿no? El dosificar, que no se aburra ninguno, que todos estén contentos. Es difícil porque hay que entender que a todos los chicos no les gustan el furo. Aquí hay algunos que vienen por estar los amigos, porque los padres algunos lo meten. Y eso sí que a ellos les cuesta más trabajo. Coger la picardilla, la colocación en el campo. Sin embargo, hay otros. Hay una edad que la cogen silla porque les gusta. Y a lo mejor juegan menos. A lo mejor juegan menos, pero tiene esa picardía y eso no se les puede enseñar. Eso sale de ellos. ¿Y en qué momento se van definiendo? El que no le gusta ya se va apartando. Ya normalmente en esta categoría se van definiendo los chicos no les gustan. Lo que pasa es que ellos aguantan porque los amigos en el colegio, después en el recreo y están siguiendo jugando. Pero yo creo que algunos de ellos, me daría pena, ¿no? Que cuando fueran infantiles lo dejaran. Porque esto es lo más bonito que hay. Porque no solamente el fútbol, es la enseñanza, es la educación deportiva. Y apartar de otros caminos. Y tenerlo entretenido. Lo que pasa es que es difícil. Es difícil. Los chiquillos, además, ellos quieren ganar siempre. ¿Y cómo está la cantera de la cuna del fútbol? La cantera la veo bien. Lo que pasa es que es una pena que no tenemos instalaciones. Siendo la cuna del fútbol, es una pena grande. Yo estoy harto de hablarlo. Y es una verdadera pena. Yo no sé cómo se puede arreglar esto. Porque ni soy político, ni tengo mi trabajo. Bueno, yo estoy jubilado. Y me digo otras cosas. Pero yo creo que trabajando los políticos y las personas que se digan esto. Yo creo que el río Tinto debería tener un campo, por lo menos, bien preparado. Porque es una verdadera pena. Yo creo que es el único pueblo de la provincia de Huelva que ya no tiene campo. Porque el campo de río Tinto, porque mira, este más o menos está bien. A mí me gustan estas instalaciones. Pero lo de río Tinto es de pena. De pena, de pena, de pena. Y siendo lo que es río Tinto. Yo muchos les digo que para qué menos sirve la cuna. Si no sabemos trabajarla en nombre de la cuna. Es una pena. Y yo la alcaldesa estoy harto. Es decir, lo que va a dar que... Y mal como está la cosa. Ahora, en otras épocas quizás hubiera visto más oportunidad de poder arreglar el campo. Pero ahora, como está la crisis, no sé quién nos puede ayudar. El único que nos puede ayudar es la federación. Y yo creo que la federación de Andalucía, en este caso la de Huelva, deberían de apoyar bastante más. Porque es una verdadera pena. Deberías decir al fútbol dónde tiene su seña e identidad. Sí, porque no me sirve que soy la cuna y después... Porque ahí viene gente a jugar ahí con nosotros y es una pena. Y nosotros decimos, pues lo que tenemos. Porque es que ya no solamente el terreno, son los vestuarios, son las radas. Es que es todo, es todo. Y así muy difícil destacar a mis jugadores. Pues queda claro que la actividad ha sido un éxito rotundo y que este torneo está llamado a ser una de las grandes citas deportivas de cada año. Lo que sin lugar a dudas es un aliciente más para esos pequeños que entrenan cada día aprendiendo de sus monitores para ser el día de mañana una gran estrella o simplemente un buen deportista, que también es muy importante. Este tipo de eventos sirven para que además del aprendizaje, los chicos convivan entre ellos y pasen un día en contacto con amigos y familiares que les apoyan. Todos tienen perfectamente aprendido aquello de que lo importante es participar y divertirse, siendo los resultados lo de menos en este tipo de competiciones. Una buena prueba de ello es que todas las escuelas recibieron al final de la jornada un mismo trofeo y no hubo clasificaciones ni se le dio ningún tipo de importancia a los resultados obtenidos en cada partido. Todos jugaron, todos aprendieron y se divirtieron y por supuesto todos ganaron y son grandes campeones.